¿Qué onda, chamacones? ¿Cómo están? Ya me extrañaban, ¿verdad? Vamos a ver esos balones de oro legendarios, chamacones. Bueno, como dice Oso Grande, el próximo domingo o madrugada de lunes, depende de tu país, se vienen tres nuevos épicos. Y dos de ellos han sido ganadores del Balón de Oro, como lo es Johan Cruyff y el que tenemos aquí en pantalla, Risto Stoikov. También tenemos uno extra, que es Francesco Totti. No ganó el Balón de Oro como tal, pero sí que es un jugador legendario, campeón del mundo y hombre leyenda en la Roma. Así que bueno, vamos a ver unos hipotéticos entrenamientos para ver cómo se quedan estas cartitas cuando lleguen el día domingo o lunes, dependiendo el país que seas. Pero antes, por favor, no te olvides de regalarme un like, activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba videos y recuerda que también me puedes seguir en Instagram porque ahí aviso mediante historias cuando estoy en directo. Así que dejémonos ya de ñongadas y comencemos con este video. Tenemos en pantalla todas las versiones que han salido de Risto Stoikov. Por ejemplo, yo tengo esta de Bulgaria que me salió gratis en esa cartita donde estuvo regalando épicos Konami. Bueno, ahí lo pudo obtener y es una brutalidad. En teoría, el nuevo Stoikov tendría que venir todavía más chetado ya que va a tener un empuje extra. Y aún sin ese empuje extra, supongo yo que va a ser una mejor carta. Así que vamos a ver. Para darle los puntos de entrenamiento, vamos a revisar, por ejemplo, esta versión anterior de Stoikov tiene 31 niveles. Esta de aquí tiene 34 niveles. Pero, por ejemplo, aunque esta tenga más niveles que la carta de Bulgaria, es peor. Es decir, esta carta es mejor teniendo menos niveles que esta otra versión porque ya tiene más media el jugador de base sin entrenar. Yo creo que me voy a basar mejor en esta cartita de aquí. Tiene 31 niveles. Son los que le voy a dar a esta nueva carta de Stoikov ya que tiene todavía un punto más de media de base sin entrenar. Es decir, tiene 85 a comparación de la de Bulgaria y esta otra de acá. Le aplicamos los 31 niveles chamacones. Activamos el potenciador de entrenador y le damos el máximo nivel. Y se queda entrenado así en automático. Es decir, el entrenamiento que te hace la máquina no está mal. Ahorita le vamos a mover números a ver si lo podemos dejar mejor. Pero así ya de entrada en automático no veo un mal entrenamiento. Creo que está bastante decente. Mucha velocidad, mucha aceleración, mucha actitud ofensiva, buena finalización, muy buen equilibrio. Está un poquito bajo de resistencia. Viene con buen control de balón y velocidad de regate. Lo que tiene más bajito es la conservación. Pero vamos a ver si podemos aumentar esos números quitando números de otras cosas y repartiendo. Y bueno, chamacones, aquí lo tienen. Les estoy mostrando mi entrenamiento o al menos el entrenamiento que yo le haría. En dado caso que tenga estos niveles, ¿no? 31 niveles. Pues yo considero que esta sería la mejor opción para mí por cómo juego. Y las stats que yo quiero emparejar en un centro delantero. Como en este caso que es Risto Stoikov. Yo lo dejaría así. Está súper bien. Ahora no sabemos si realmente vaya a tener 31 niveles. Pero yo creo que va a estar muy cerca. No creo que tenga menos de los 31, sinceramente. Incluso puede tener hasta un poquito más. Quizás 32 o 33. Vamos a dejarlo así. Está bien. De todas maneras ya está rotísimo con este entrenamiento. Vamos a ver ahora las habilidades que tiene. Cabeceo, cañonero. Lo que es el disparo lejano con rosca. Tiro de larga distancia. Disparo descendente. Disparo ascendente. Finalización acrobática. Remate a primer toque. Centro con rosca. Espíritu de lucha. Y superioridad aérea. Bueno, ahí dice superioridad Udara. Yo no lo entiendo. Pero ya sabemos que es superioridad aérea. Tiene las habilidades más importantes para un delantero centro ya de entrada. Yo le agregaría croqueta porque me gusta que mis delanteros tengan croqueta. O sea, el doble toque. Le podría agregar también un pase en profundidad. Una espuela o taconazo. Y control con la suela. Y yo creo que ya se quedaría completísimo este Risto Stoikov. Vamos con la siguiente cartita. Vamos ahora con Totti. Este tiene 32. Es de Italia. Este de la Roma tiene 31. Este de la Roma, bueno, este no lo vamos a contar. Este tampoco. Yo creo que lo vamos a contar. No, bueno, este tiene 29. Ni tan mal. Pero voy a tomar como referencia estos dos. Ya comienza con 86 de media de base sin entrenarlo. Le voy a dar 32 niveles. Que es lo que tiene la versión de Italia. Y vamos a ver cómo queda con esos 32 nivelitos. Entonces le damos aquí 32 máximo. Y subimos también el entrenador a 88 de dominio estilo de juego. Y se queda así en automático. Yo la verdad le voy a mover los números. Está bien, pero quiero que sea más rápido. Y que tenga un poquito más de finalización. Vamos a moverle. Así ya tiene mucho regate. Está bien la finalización. Pero vamos a tratar de cerrarle 90. Y también le quiero llevar la velocidad un poquito más arriba. Y aquí lo tenemos, chamacones, a Francesco Totti con mi entrenamiento. Ya le estuve moviendo ahí varios numeritos. Y lo estoy tratando ya de emparejar. Como a mí me gusta que sean los jugadores, por lo menos, los delanteros centros. Mucho regate. Todo en azul. Mucha finalización. Tiene 92. Balón parado 90. Efecto 84. Quisiera que tuviese más de efecto. Pero igual no es poco. De todas maneras, tiene mucha potencia de tiro. Lo estamos dejando con 91. Velocidad 90. Aceleración 93. Que la aceleración sube a la par con la actitud ofensiva. Ya se la estamos cerrando también en 90. 94 de equilibrio. Y 85 de resistencia. La resistencia, bueno, se la hubiese querido también cerrar en 90. Pero ya no me iba a dejar emparejarle en otras stats. Así que lo vamos a dejar así por ahora. Esperemos que estos sean los niveles correctos. O incluso un poquito más. Porque si es así, ya quedaría rotísimo este Francesco Totti. Vamos a ver las habilidades. Tiene tiro de larga distancia. Disparo sin rotación. Espuela. Remata primer toque. Pasa en primer toque. Pasa en profundidad. Repite aquí el pase en profundidad. Pero este viene siendo el pase al hueco o pase medido. Centro con rosca y capitanía. O sea, ya tiene muy buenas habilidades tanto de pase como de tiro. Yo le agregaría un disparo lejano con rosca. Control con la suela. Y una croquetita no le vendría nada mal. Y quizás por ahí el espíritu de lucha. Que ya saben, el espíritu de lucha le viene bien a cualquier posición. Así que bueno, aquí tienen a esta preciosa carta de Francesco Totti. La verdad es que nunca lo he probado. No he tenido nunca una versión de él. Creo que se ve interesante. Una vez me eché dos partidos amistosos con el Cody Stroff. Y me metió dos golazos con una versión que tiene el de Francesco Totti. Le pegó desde muy fuera, desde muy lejos. Y se nota la potencia de tiro. Al menos de esa versión que tenía él. Yo creo que este también le va a pegar muy bien al balón. Tiene 91 de potencia de tiro. Como lo estamos dejando nosotros con nuestro entrenamiento. Así que vamos con el siguiente. Vamos con Johan Cruyff. Chicos, para los que no saben. Yo tengo un enamoramiento con Johan Cruyff. Es mi jugador leyenda de la vida real favorito. Yo veía muchos videos de él cuando era un joven suelo. Incluso llegaba a ver algunos partidillos enteros de Johan Cruyff. Hace muchos años. Y es mi jugador leyenda favorito. Hasta que no se retire Messi, ¿verdad? Y en el juego también me gusta muchísimo. Me encanta jugar con Johan Cruyff. Es una de mis cartas favoritas de todo el juego. Y en Pace 21 la versión que tuve Iconic Moment de Johan Cruyff. Era mi jugador favorito de todo el juego. En mi fútbol no te podría decir que es mi jugador favorito. Pero sí uno de mis favoritos. Pero en esta ocasión no va a venir con el uniforme del Barcelona. Sino con el del Ajax. Equipo con el cual ganó Champions League y Balón de Oro. No recuerdo cuántas Champions ganó. Creo que tres. Ahí corríjanme si estoy mal. No recuerdo si dos o tres. Así que bueno. Vamos a basarnos en esta carta de Johan Cruyff. Que es la que yo tengo en una de mis cuentas. Tiene 31 niveles. Así que listo. Vamos a ponerle esa misma cantidad de niveles. Que son 31. Le ponemos máximo nivel. Y entrenador de 88. Y ya la máquina te lo deja así en automático. Una locura. Ya estoy viendo que va a tener mejores números que la versión del Barcelona. ¿Verdad? Lo único que no me convence demasiado de esta versión de Johan Cruyff. Es su estilo de juego. Va a venir como. Bueno aquí dice. Penjaragán. Banjangán. Bueno chingatumá. No sé qué significa eso. Yo no lo entiendo. Es decir. Esas palabras como tal. No sé qué significan. Pero sí sé a lo que se refiere. Que es enganche o segundo delantero. Y la verdad que ese estilo de juego no me gusta demasiado. Se puede aprovechar. Sobre todo si lo pones como delantero centro. Se desmarca un poquito más. Si lo pones como segundo delantero. Sí que se llega a retrasar un poco más. A que si lo pones como delantero centro. Así que si ustedes tienen enganches o segundos delanteros. Yo sugiero que mejor los utilicen como delantero centros. Siguen teniendo activado el estilo de juego. Pero se desmarcan un poquito más. Creo que el entrenamiento este que nos da la máquina en automático. Está bien. Está equilibrado. De hecho veo que es un buen entrenamiento. Pero quisiera llevarle la potencia de tiro a 90. Y yo creo que sí se va a poder. Así que vamos a ver qué podemos hacer. Ok chamacones. Aquí tienen ahora sí mi entrenamiento. O por lo menos el entrenamiento que yo le daría. No solamente le llevamos a número azul la potencia de tiro. Sino también la resistencia. Ya tiene 90 de resistencia. Y 91 de potencia de tiro. Números azules en regate. 92, 93 y 92. Finalización 91. Tiene mucho efecto también. 92. Balón parado 86. Que no está nada mal. 90 de actitud ofensiva. Que sube a la par con la aceleración. Que tiene 95. Y velocidad 95. Va a ser un jugador muy rápido. Por cierto. También con la aceleración. Sube el equilibrio. Que tiene 93. Así que es una locura. Esta carta está preciosa. Yo cuando veo que un jugador permite emparejarle en números azules. El regate, la finalización, velocidad, aceleración, potencia de tiro. Y actitud ofensiva. Para mí ya es una carta rota. Les digo un poquito lo que no me gusta de su estilo de juego. Pero bueno. Se puede poner como delantero centro. Y vamos a hacer que se desmarque un poquito más. Vamos a ver las habilidades. Ya vi algo que no me gusta. No tiene croqueta. Es decir. No viene con doble toque. Cosa que el del Barcelona sí lo trae. Ese ya tiene doble toque o croqueta. Y este no lo estoy viendo por aquí. Así que habría que agregarle el doble toque. La verdad es que me incomodaría mucho jugar con un Johan Cruyff. Que no tuviese el doble toque. Pero bueno. Se le puede agregar. Tiene elástica. Marselleza. Amago por detrás y giro. Cañonero. Que es el disparo lejano con rosca. Espuela. Pase a primer toque. Pase en profundidad. Centro con rosa y capitanía. Ok. Le faltan habilidades a este muñequito. Y habilidades sobre todo. Yo que considero que son muy importantes. Como tiro de larga distancia. Remate a primer toque. Y obviamente el doble toque. También si lo vas a utilizar por el costado. Es decir. No en el medio. Como delantero centro. Sino por el costado. Pegado a Amanda. Habría que agregarle también el pase cruzado. Y yo creo que ya con esas habilidades. Queda súper bien. Siempre está la opción de ponerle espíritu de lucha. A cualquier carta. Esa siempre la dejo al aire. Pero las que ya te dije. Le vendrían muy bien a esta versión de Johan Cruyff. Así que bueno. Como lo ven chamacones. Díganme qué opinan. Por cierto. Si lo utilizan como extremo. Ya que este jugador puede jugar como extremo derecho. Y extremo izquierdo. Ahí sí que se le desactiva el estilo de juego de segundo delantero. O enganche también como media punta. Podría ser una opción para utilizarlo. Si tú eres de jugar con extremos. O si quisieras utilizar esta versión de Johan Cruyff. Como media punta o medio ofensivo. Así que bueno chamacones. Aquí vamos a dejar este videíto. Por favor. Díganme qué opinan en la caja de comentarios. Qué caja ven mejor. Esta que estamos analizando actualmente. O la que acaba de llegar hace unas horas. Dónde viene Rodri Bellingham y Vinicius Jr. Para ustedes cuál es mejor caja. De verdad me gustaría saber lo que opinan ustedes. Y chamacones. Les recuerdo que por favor me regalan un like. Un me gusta. Que me ayuda muchísimo. También te puedes suscribir a este humilde canal. Que estamos muy próximos de llegar a los 10 mil suscriptores. Muchas gracias por todo su apoyo chamacones. Les mando un abrazo muy fuerte. Nos estamos viendo.